Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¡Te reís! Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, Y la voz de mi tan triste, vení, o la sentí, el loco per ti, que tengo para vos. Oco, loco, 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 cuando anochezco en tu parte ni el sol estar. Por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Oco, loco, 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 como un acróbata de mente saltaré. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, superesport, Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vietes nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, Provoco campanarios con la risa, y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, pianta, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, 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 piantao. La mágica locura, total de revivir, vení, volá, vení. La rai, la rai, la rai, viva, viva, loca ella y loco yo. Locos, locos, locos. Locos, locos. Locos, locos, locos. 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 Locos, locos.